¡Hey! ¿Cómo están? Soy yo de nuevo y hoy les traigo un nuevo videíto. En el video de hoy les voy a mostrar cómo hacer moldes o contramoldes para velas o proyectos que tengan en general, ya sean de resinas, cera en este caso que es lo que vamos a estar usando, o inclusive usar cementos o otro tipo de cerámicas que son un poquito más líquidas. Como pueden ver, yo hice estos ya aquí, que es lo que vamos a estar viendo en el video. Son unos macarrones con distintos olores. Este es de cereza, este es de chicle y este es de frambuesa. También hice otro que este es de diseño propio, es un tibumichi. Este es de olor a fresa, este huele a fresa. Eso es lo que vamos a estar viendo en el video de hoy. Antes de comenzar, me gustaría decirles un poquito sobre qué subtemas vamos a estar tratando. Por si ustedes ya tienen una duda en específico, ir directo a esa parte del video o para que sepan si su duda se encuentra en este video o van a tener que seguir buscando. Número uno es cómo escoger la pieza. Número dos es cómo preparar esa pieza en algún software de 3D. En este caso sería Blender. El número tres y no menos importante es qué materiales vamos a usar desde la cera, la silicona y el filamento que vamos a usar. Yo en este caso también utilicé mi impresora de resina porque quería que la pieza estuviera lo más detallada posible y tuviera muchísimo detalle. Igualmente lo pueden lograr en una impresora de filamento, pero pues tienen que darle un poquito más de posprocesado para que no se vean las líneas de capa. Qué detalles y cómo imprimir los contramoldes en este caso para ahorrarnos bastante silicona porque vamos a usar silicona para hacer los moldes. Muy importante el vaciado de silicona es lo que vamos a estar viendo también porque el vaciado de silicona es bastante complejo. Yo pensaba que era más sencillo porque a veces en los videos lo pintan muy sencillo, pero tiene sus chistes. Tiene que ver mucho la temperatura, la cantidad del catalizador que utilizas, el molde en cual lo utilizas porque si no hay suficiente salida de aire puede haber problemas. A mí me dolió mucho, perdí muchísimo material haciendo pruebas, pero bueno, es justamente para que ustedes se ahorren esos pasos. Cómo preparar la cera también tiene su chiste, cómo preparar la cera, si le vas a poner aroma, si le vas a poner color, en qué momento se pone cada una de estas. Está el vaciado de la cera, pero también tiene su chiste cómo hacer el vaciado de la cera, darle ahí unos truquitos, unos tips. Y por último, los detalles para el post procesado para después desmoldar y qué tips les puedo dar para que no tengan ciertos errores, ¿vale? Entonces todo lo que vamos a estar viendo a lo largo de este video. El número uno fue obviamente el filamento que es con el que vamos a estar imprimiendo los contramoldes. Yo utilizo este, es de la marca de Kingroom, es de las 3B, bueno, bonito y barato. Bueno, sobre todo para hacer pruebas, para hacer prototipos, se los recomiendo bastante bien. No es promoción pagada, pero es los que yo más uso. Traen a veces un poquito de humedad. Si tienen secador de filamento, pues muchísimo mejor, se le quitan toda la humedad y trabajan de maravilla. Yo ahorita estoy trabajando con uno de color rojo, pero con el del proyecto trabajé con uno de color naranja. El segundo material importante que utilicé es la silicona de caucho o caucho de silicón. En este caso, por aquí les estaré dejando la marca. Yo lo compré en Mercado Libre. Es una marca mexicana que hace que maneja todo este tipo de silicones y estos materiales. Es silicona de caucho RTB520. Hay de bastantes tipos. Si van a hacer moldes para lo que es grado alimenticio, que los van a usar en la cocina para hacer chocolatería o cosas así, les recomiendo que busquen en su página o en Mercado Libre, también lo tienen. Es su propia silicona que es de grado alimenticio. Búsquenla así. Esta les va a funcionar bastante. Fui por el bote. Ya me manché. Pero es este. Viene así este. Este es un kilo de silicona de caucho. Esta es RTB600. El tercer material y también muy importante que les voy a decir es la cera. No es cualquier cera. Tienen que escoger específicamente una cera que se le conoce como cera de alto punto de fusión. No se vayan a confundir porque es muy importante que sepan la diferencia entre la de bajo punto de fusión y la de alto punto de fusión. Si van a usar una que es de bajo punto de fusión, esta es meramente para recipientes. No es para hacer para moldes porque se van a romper y pasan muchos problemas. En mi experiencia yo compré un kit que también les voy a decir es otro material que podrían usar. Este es opcional. Pero en mi experiencia yo compré un kit que me venía ya con este. Con como 300 gramos de cera. Cera de soja en este caso. Este era cera de bajo punto de fusión. Entonces yo ya bien contento voy y la vacío en mi molde. Pero ya después viendo así como este un este un tiktok. O creo que era un short de YouTube. Me enteré que esa no se utiliza para eso porque. Que pues ya me di cuenta porque se desmorona literal. O sea se hace pedazos. Este no es firme. Entonces esa solo es para recipientes. Este la que si van a usar es la de alto punto de fusión. Les puede venir en varias presentaciones. Esta viene en hojuelas. Estos son dos kilos. Obviamente ya estuve haciendo varias velas. Y funciona de maravilla. Hay muchísimos este. Ay aquí ya se rompió la bolsita. Fuck. Hay muchísimos modelos. Entonces pueden utilizar cualquier marca que ustedes quieran. En este caso no sé cuál. Ustedes pueden utilizar también parafinas. O pueden utilizar otro tipo de cera. Hay ceras de palma. Ceras de coco. Ceras de abeja. Ya es dependiendo el uso que ustedes quieran darle. A sus moldes. En este caso yo utilicé esta de cera de soja. Porque es bastante económica. Pero también es biodegradable. No es tóxica. Sobre todo pues es la más común. En cuanto a todo lo que son velas. Y como les comentaba. Yo compré un kit. En este kit. Te viene este pequeño recipiente. Que es de aluminio. Es para calentarla. La cera. Y para poder hacer aquí todo lo que es la mezcla. De aromas. Colores. Y todo lo que sea. También te vienen con una cucharita. Te vienen con ya algunos pabilos encerados. Te vienen con varias cositas. Entonces les recomiendo que para que se faciliten. Su experiencia de esto. De este proyecto. Adquieran uno de estos. No están tan caros. Sobre todo les va a servir muchísimo. Si van a seguir con eso. Por último. Y no menos importante. Les recomiendo que se consigan unas ligas. Son unas que me encontré ahí. Fueron de un filtro. De varios filtros de aspiradora. Entonces. Yo les di ahí el reuso. A estos. Son para que puedan apretar sus moldes. A la hora de que vayan a hacerlos vaciados. O inclusive después. Cuando vayan a hacer lo de la cera. También les puede funcionar bastante bien. Estos ligas. Y bueno. Por último. Ya si ustedes quieren manejar. Todo lo que son aromaterapia. Y cosas así. Hay muchísimos proveedores. Que pueden encontrar. Tanto en Mercado Libre. Como en Amazon. Les recomiendo Mercado Libre. Si son de Latinoamérica. O en específico de México. Porque manejan precios bastante buenos. Y lo de los colores. Esos sí los pedí por Amazon. Pero sí tienen que fijarse. Que sean. Este. Colorantes para velas. Son para velas. Para jabones. Y para otra cosa. Que no me acuerdo. Entonces. Pues básicamente. Sería todo. Lo que estaríamos usando. Para hacer velas. Y bueno. Ahora pasamos a la parte. Pues un poquito tediosa. Y es crear los contramoldes. En Blender. Básicamente aquí. Yo ya exporté mi pieza. En STL. Ya está hecha. Ya simplemente. Extraer la Blender. Este. Ustedes. Cualquier cosa. Que puedan traer. Igual de. Otro programa. O inclusive. Si lo descargan. Perfectamente. Les puede funcionar. Ya sea en OVJ. En STL. O en cualquier otro formato. Que sea. Pues apto para 3D. Pues. Una vez. Pues hecho eso. Ya me puse manos a la obra. Pues es un proceso. Un poquito rápido. Ya una vez que le agarras la onda. Pero. Este. Si requiere un poquito. De tiempo. A la hora de entender. Cómo funciona. Porque al inicio. Puede ser un poquito. Complicado entenderlo. Como quiera. Ya les dejé. Un tutorial. Bien hechecito. Es un poquito largo. Pero es paso a paso. Este. Ya está subido en el canal. Por aquí. Les estará saliendo ya. Este. Por aquí arribita. La tarjetita del video. Para que puedan ir. Y verlo. Sin problemas. Y ahí. Igualmente. Ahí aparezco yo. Explicándoles. Paso a paso. De cómo hice cada. Cada parte. Y. Y pues nada. Es prácticamente. Pues. Pues es todo. Entonces. Pues. Lleva un poquito. De tiempo. Sí. Pero. Pero es muy importante. Que en esta parte. Quede muy bien detallado. Todo el contramolde. Porque eso va a definir. Este. Qué tan bueno. Va a ser el vaciado de silicona. Si va a salir bien. Si se va a atascar. O no. Entonces. Tomen en cuenta. Todo lo que les digo. En el video. Para que puedan llevarlo a cabo. Y nada. Pues. Básicamente. Eso sería. Por la parte. De los contramoldes. Ahí es un pequeño timelapse. Para que puedan ver. Al final. Cómo quedaron. Que. Pues. Quedan bastante bien. Y aquí ya tenemos. A mi poderosísima. Kingrung. Trabajando. Después les haré un video. Sobre esta impresora. Tiene las 3B. Es buena. Bonita. Y barata. Entonces. Si ustedes van a empezar. Con esto de la impresión 3D. Se las recomiendo 100%. Es muy buena. Y todo el tiempo. Que lo estoy usando. No me ha dado ningún problema. Aquí ya estoy. Quitando soportes. De esta primera pieza. Bueno. Es del segundo molde que hice. Que fue el del macarrón. Y esta es la del Tibumichi. Aquí los soportes. La verdad. Si estaban un poquito rígidos. Fue el primer molde que hice. Entonces. Yo ya estaba configurando. Los presets. De todo lo que son los soportes. Pero ahí quedó. Y también ahí pueden ver. El Tibumichi. Ese ya está impreso en resina. Por eso está de ese color negrito. Porque es este. Resina de ese color. Todavía falta. Como detallarle. Taparle algunos agujeros. Y así. Pero ahorita lo van a ver. Un poquito más adelante. Básicamente es quitar los soportes. Ver que embone bien la pieza. Ahí pueden ver la separación. Entre la pieza principal. Y el molde. Que es donde va a entrar. Toda la silicona. Y básicamente es eso. Entonces. Ya ahorita pasamos a la parte. De tallar la pieza. Que imprimí en resina. Que es tapar los huecos. Por donde se drena toda la resina. Y lijar un poquito. Las asperezas. Que dejan luego los soportes. Pero es bastante rápido. Entonces. Pues básicamente. Es esa parte medio tediosa. Y ahora sí. Pasamos a la parte más tediosa. Que se me hizo. Pues bastante complicado. Entenderlo. Hice muchas pruebas. Perdí mucho material. Pero al final. Quedó. Y les traigo ahora sí. Los tips. Los secretos. Para que lo puedan trabajar. Bastante bien. Sin que tengan que desperdiciar. Tanto material. El primero de ellos. Es. Justamente. Lo que les había dicho. Ahí pueden ver la imagen. Que el molde ya está modificado ahí. Este. Le puse un popote. Unas salidas. Que son las de aire. Porque. Al inicio del video. Como pueden ver. Este. El molde solo tenía. El orificio del medio. Este. Que es lo que ocasionaba. Que se tapara. Porque no había salida de aire. Y sobre todo. Porque. Si la silicona va muy espesa. Va a tapar. Enseguida. El orificio de aire. Entonces. Se les va a hacer ahí. Todo un desastre. Entonces. Les recomiendo. Que hagan más amplio. Ese orificio. Que es como lo que les decía. En el tutorial. De hacer el contramolde. Que hagan más amplio. Ese orificio. O. Por defecto. Este. Le hagan sus respiraderos. Que son los que yo ahí. Improvisé. Aquí este es un video. Antes de. Pero es más o menos. Para que vean. Como estoy sujetando la pieza. De como. Este. Que fue lo que utilicé. Pueden utilizar ligas. Yo tenía esas. Que me encontré. Por ahí. En mi cajita de herramientas. Entonces. Utilicé esa. No las aprieten mucho. Porque no van a tronar la pieza. Entonces. Con cuidado. ¿Vale? Aquí fue el punto. Crucial. Que fue donde empecé. A experimentar los problemas. De la silicona. Que es que se estaba. Curando demasiado rápido. Esto significa que. Se endurecía muy rápido. O bueno. No se endurecía. Pero si se hacía más espesa. Lo cual dificultaba. Que se. Que se vertiera. Por toda la pieza. Entonces. Me ocasionaba. Taponamientos. Desde un inicio. Por donde yo estaba vertiendo. La silicona. Que es lo que yo les recomiendo. Y mis tips. Es. Utilicen la mitad. Del catalizador. O inclusive. Este. Si no quieren utilizar. O sea. La mitad del catalizador. Pueden utilizar el 70% del catalizador total. Que es lo que les pide. El. El. El producto. En vez de un 100%. Lo bajan un 70%. O inclusive el 50%. El único contra de esto. Es de que va a tardar más. En curar la silicona. O en solidificar. Para. Para ser más sencillo. Este. Cuánto va a tardar. Pues si. La silicona. Con el catalizador. Normalmente cura. En unas dos horas. Bueno. Pues esto va a tardar. Inclusive hasta. 26 horas. Tal vez. O sea. Si tarda. Muchísimo más. Pero. Si ya cometieron. El error. Mío. Que hicieron. Un molde. Con un orificio. O se les está taponiendo. Demasiado las entradas. Por donde vierten la silicona. Pueden utilizar este método. De reducir el catalizador. E inclusive. Pueden hacer vaciados. Por tantos. O sea. No es necesario. Que hagan vaciados. Todo seguido. Lo pueden hacer por partes. Justamente. Para que se les haga más fácil. Trabajar con menos cantidad de silicona. Y no todo de un jalón. Aquí ya es el otro molde. Que es el del macarrón. Como pueden ver. Ya el orificio es muchísimo más grande. Y el vaciado fue prácticamente sencillísimo. Ahí tuve que prácticamente usar. Pues toda la cantidad del catalizador. Y me funcionó perfectamente. Ahora viene la parte de sacar la pieza principal. Yo utilicé un exacto para hacer cortes. Cuiden nada más los cortes. Para que no se les vaya a pasar la mano. Pero una vez que hagan los cortes. Pueden sacar perfectamente la pieza principal. Y así desmoldar también. Fácilmente. También les iba a dar un tip. Pueden utilizar una lata de atún literal. Le perforan para que pueda salir el aire. Esto sería como una base. Donde van a poner la jarrita. Donde va a estar derritiéndose la cera. A baño maría. Esto les va a funcionar bastante más adelante. Aquí lo que estoy haciendo. Es vertir granitos de arroz en el molde. Esto es para hacer un calculado aproximado. De cuánta cera voy a ocupar por molde. Entonces eso se los recomiendo 100%. No es exacta la medida. Pero si un 90% de exactitud tiene. Ahí puede variar un poquito. Pero lo que pueden hacer es eso. Justamente vertir un poquito de arroz. Y ese arroz después lo pesan en alguna báscula. Y ya tienen su cantidad aproximada. De cuánta cera van a ocupar por sus moldes. Y ya con esa cantidad aproximada. Ahora sí ya vierten su cera. En este caso son las hojuelas. Del tipo Michu fueron 175 gramos de cera. Para esa única vela. Entonces ya una vez teniendo eso. La pasamos directo al baño María. Que es donde utilizamos la latita que les había dicho. Y ahí simplemente es esperar a que se derrita. Para después proceder a echar todo lo que son las esencias. Las esencias échenlas en una temperatura de 45 grados aproximadamente. Entre 50 y 45 grados. El colorante sí échenlo en una temperatura mayor a 50 grados. Y algo muy importante que les quiero decir. Es que el vaciado no lo hagan a temperaturas tan altas. Esperen a que se enfríe un poquito más la cera. Porque si no lo que va a hacer es que cuando se contraiga la cera. De una temperatura muy alta. Va a hacer que se quiebren las partes como más superiores de la vela. Entonces espérense a que baje entre unos 50 a 45 grados. Para que ahora sí hagan el vaciado de cera. Ahora algo muy importante y por qué quiero hacer mucho énfasis en esto. Es la temperatura del vaciado de la cera. Esto es porque como pueden ver ahorita más adelante en el video. Salen moronitas de ciertos moldes. Inclusive se puede percatar que está como quebradiza la parte final. Donde se hace el vaciado de la cera. Esto es porque hice el vaciado en temperaturas muy altas con la cera. Entonces cuando se contrae hace que se haga como muy quebradiza. O bueno eso es lo que me dice ChatGPT. Entonces ya después lo pude corroborar con otros. Este con otros intentos. Y salió a la perfección. Obviamente lo cuide entre 50 y 45 grados. Tirándole más a los 45 grados. Este cuando hacía el vaciado de la cera. También cuiden mucho la cantidad de aceite que le echan a las velas. Lo que sería el aroma. Cuiden bastante bien. Porque puede comprometer la estructura de la cera. Inclusive hacerla quebradiza. O que se le vean como grietas por así decirlo. Entonces son tres cosas muy importantes que tienen que cuidar. Número uno. Es la temperatura la cual hacen el vaciado de la cera. Número dos. La cantidad de colorante. Y también de decencia que le ponen a la vela. Y número tres. Cuando se esté curando la cera. O se esté solidificando. No la sometan a cambios bruscos de temperatura. Ahora no se les va a ocurrir meterla al refri. Porque esto hace que se hagan grietas. O se haga muy quebradiza la cera. Sobre todo cuando está muy caliente. Y de caliente la pasas a frío. Va a ocasionar este tipo de problemas. Entonces pues ya ahora sí que los dejaría con el producto final. Hice muchas pruebas. Pero al final todo esto es a base de pruebas. Y son los consejos y tips que les puedo dar. Y no quería irme sin antes agradecerles. Por todo el apoyo que le han estado dando a los videos. Ya saben que eso se aprecia demasiado. Y pues bueno. Espero que este video les haya ayudado muchísimo. Para sus proyectos. O cualquier emprendimiento que vayan a empezar. Pues nada. Cualquier duda, comentarios. Ya saben lo pueden dejar ahí abajo. En la cajita de comentarios. Y pues nada. Se les agradece ahí cualquier comentario. Like. Y si lo pueden compartir. Igual. Ayuda muchísimo. Y pues nada. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.